y hola a todos les saluda reina de casa y familia tv sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy voy a preparar unas deliciosas crepas dulces con frutas es muy fácil y rápido de prepararlas así que te invito a que lo prepares para que lo disfrutes con tus niños o con toda tu familia ya que como te vuelvo a decir es muy fácil y están súper deliciosas y estos son los ingredientes que voy a usar recuerda que todo está escrito en la cajita de información en un recipiente grande vamos a agregar los dos huevos voy a agregar la vainilla el azúcar y también voy a agregar la leche bueno ahora con una batidora vamos a batir a velocidad baja y aquí tengo la mantequilla que voy a usar lo voy a llevar al microondas por 30 segundos aquí estoy utilizando lo que son dos cucharadas de mantequilla aquí ustedes pueden ver la medida de una barra de 4 11 solamente vamos a utilizar lo que es dos cucharadas o sea que podemos cortar la barra de 4 11 lo cortamos en cuatro pedazos y solamente vamos a utilizar lo que es un pedazo bueno aquí ya tengo la mantequilla y lo voy a agregar aquí donde tengo ya mi mezcla aquí tengo una taza de harina lo voy a cernir y ahora nuevamente lo vamos a mezclar con la batidora a velocidad baja bueno pero antes aquí yo lo estoy mezclando antes de prender la batidora para que no se me salga volando la harina y bueno así que voy a prender la batidora y con una espátula vamos a raspar las paredes del recipiente para que todo se mezclen nuevamente lo mezclamos con la batidora esta mezcla ustedes lo pueden hacer con una batidora pero si no tienen la batidora lo pueden preparar en la licuadora en este punto si ustedes desean hacer crepas saladas ustedes le van a agregar una pizca de sal pero como yo lo voy a hacer en dulces no le voy a agregar sal así que ahora vamos a cocinar nuestras crepas y aquí tengo el sartén donde voy a cocinar mis crepas voy a prender la estufa a fuego medio y vamos a esperar que se caliente primero el sartén ya que nuestro sartén esté caliente vamos a tomar un pedazo de mantequilla y vamos a engrasar nuestro sartén y con una brochita lo vamos a engrasar por todas las paredes del sartén para que no se nos peguen nuestras crepas y ahora le voy a agregar la mezcla bueno aquí tengo un poco menos de la mitad de una taza y bueno así que vamos a a moverle de esta manera al sartén para que se extienda bien la crepa bueno vamos a dejarlo ahí por unos segundos para que se cocine preparar estas crepas son bien fácil así que los invito a que lo preparen para sus niños para un fin de semana pueden preparar estas deliciosas crepas dulces muy rápido y muy fácil de hacerlas así que para el desayuno está perfecto porque lleva fruta y pues ustedes le pueden poner la fruta que a sus niños les encanta bueno aquí estamos esperando que se cocine cuando veamos que las orillitas empieza a dorar el momento de darle vuelta con esta mezcla que yo preparé me salen 6 a 7 crepas pero a veces cuando necesito hacer más doblo lo que son los ingredientes y ya este me salen unos 14 o 15 despegamos aquí en las orillitas como pueden ver ya se está dorando y ya nada más le damos vuelta miren ya nada más esperamos unos segundos y ya rápido lo vamos a sacar y miren cómo se ve del otro lado así que vamos a hacer otras aquí tengo mis crepas me salieron siete y aquí tengo mis frutas que voy a utilizar ya las corte en rodajas las fresas y los bananos como les digo ustedes pueden utilizar las frutas que más les guste a sus niños a mis hijos les encanta las fresas y los bananos así que ahora voy a preparar nuestras crepas dulces bueno agarramos una crepa y le vamos a colocar crema batida aquí ustedes pueden utilizar queso crema y o también pueden utilizar crema batida lo vamos a colocar de esta manera en forma de triángulo también pueden utilizar este nutella hay muchas formas de hacer estas crepas dulces y ahora pues nada más le colocamos lo que es las bananas y también le vamos colocando lo que son las fresas y ahora sólo lo doblamos de esta manera miren es así como nos va a quedar una vez que ya lo tengamos de esta manera ustedes pueden utilizar chocolate o también pueden utilizar caramelo lo que gusten utilizar también hay fresa o miel ahora sí que esto es a su elección así que le voy a colocar un poquito de chocolate miren esto se ve riquísimo luego le colocamos otras frutas encima y es así como nos va a quedar a este le voy a colocar caramelo así se ve de riquísimo y esto es todo por hoy como pudiste ver es muy fácil y muy rápido de prepararlas así que muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo